El tesorero de Acomesar y ya el domingo 29 se realizó la reunión y queremos saber qué es lo que se acordó. Quedó aprobado para la construcción del mercado. ¿Ya se aprobó entonces por unanimidad o siempre hubo personas que se oposieron? Sí, por unanimidad, porque había opositores que no tenían ningún sustento, querían solamente hacer retrasar el trabajo que nosotros hemos hecho. Bien, ¿y ahora cuál es el paso a seguir? Aquí el paso siguiente es que vamos a invitar al banco, que va a ser otro día, este mes de una reunión, donde va a exponer mi banco cómo va a trabajar con todos nuestros socios. Entonces, ¿va a haber una mejor recepción entonces de los socios con respecto a la propuesta que se va a realizar? Sí, yo espero que nuestros socios se hayan comprendido. No solo queremos que venga mi banco, sino que también el siguiente paso va a ser para las constructoras que van a presentar, que están presentando las propuestas, mejores propuestas que nosotros queremos. No solo que ellos piensan que nosotros ya vemos arreglado con las empresas y también con los bancos. No, señores. Acá nosotros vamos para nuestra gente, para que tengan mejores condiciones. ¿En cuánto es la inversión de este futuro mercado modelo de Comenzar? ¿A cuánto asciende esta suma? Mira, en el primer término estuvimos en 28 millones. Ahora se han presentado hasta 25 millones. Ojalá que esa empresa que ha presentado su última propuesta sea valido, sea pasado por mi banco por riesgo. ¿No? Entonces, estamos invitando eso, estamos enviando al mi banco para que lo evalúe el banco. ¿Cuándo será entonces la próxima reunión? Todavía no tenemos programado, porque recién esta semana, el día sábado, vamos a tener reunión de directivos. Ahí vamos a acordar cuándo vamos a tener la reunión siguiente. Entonces, lo positivo es que ya todos los socios han aceptado este proyecto para construir y están esperando esta propuesta y seguramente en los próximos días se conocerá más detalle. Sí, sí, sí. Para el siguiente vamos a tener más, última propuesta, que vamos a tener reunión. ¿Algún mensaje a la gente de Comenzar? Mire, yo le diría que se confíen con nosotros, porque yo no soy cualquier persona, como dicen los opositores, tanto como Chávez, señor Beramende, deben mirar de sus espaldas. Si ellos han sido buenos dirigentes en otras instituciones, entonces sí diría que soy bueno. Yo sí soy bueno, porque yo he hecho un centro comercial en Guaral y estoy aquí para hacer otro mercado chancay.